de la vida por la oportunidad que nos da de reencontrarnos nuevamente en este su espacio miradas de fe a través de este canal que el señor nos permite para llevar el evangelio hasta los confines de la tierra yo feliz de estar como siempre con nuestro reverendísimo padre alexander y con mi amiga y mi hermana en cristo evelyn bernal como están ustedes muy bien gracias a dios evelyn si bien gracias al señor que bueno aquí con uno de los televidentes del programa miradas de fe así que vamos a seguir aprendiendo padre así es gente que son fieles ahí que nos siguen siempre en este programa gracias a dios y pedirle siempre al señor que nos dé también la sabiduría es que viene de lo alto para poder también llevar a cada uno de estos hogares esta ciencia divina este amor de dios sobre todo que se manifiesta a través del santo espíritu yo digo que estamos aprendiendo con alegría eso porque de eso se trata de no tratar de dormir a la gente sino que se mantengan activos desde la pantalla padre como siempre una oración iniciamos con una oración en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén te damos gracias señor señor del cielo y de la tierra que nos has dado el don de la vida porque nos permites también este espacio para evangelizar danos la asistencia de tu santo espíritu que sea el señor el que cree en nosotros este anhelo este deseo de poder aprender cada día más de ti de esta fe a la que nos has llamado para que también nosotros seamos portadores del anuncio del evangelio y sal y luz en medio de esta generación te lo pedimos por cristo nuestro señor amén y antes de continuar con nuestros dones del espíritu santo que ese es el tema de hoy seguimos hablando de los dones del espíritu santo pero hoy vamos a tratar el don del temor a dios pero antes como siempre el padre nos va a hacer un resumen del programa anterior eso en el programa anterior que pensamos tocar por lo menos los dos últimos dones que nos tocaban pero tocamos uno solo te habla mucho padre muy entretenido bastante no y ese es el tema de la semana pasada de la piedad yo espero que el señor en esta semana que pasó haya tocado ese corazón y que aumente tú por lo menos tus ofrendas tú sabes que el padre que a mí me encanta yo señor ustedes me ven haciendo chiste con el padre porque el padre cuando se ríe él como que se transmite ese júbilo esa alegría del señor de verdad que sí por eso que yo le hago su cosita que aún todavía el padre está en su aniversario de cumpleaños así es y esa alegría todavía se mantiene y es coño sabemos cómo ese símbolo no puede ese signo no se puede mencionar pero los nacidos en octubre es el signo de cumpleaños somos signo de cristo signo de cristo así es así es entonces la semana pasada conversamos acerca de este don del espíritu santo que es la piedad y veíamos que la piedad no es solamente algo que tiene que ver con lo espiritual una persona que ora mucho una persona rescatada una persona que siempre está al servicio en la iglesia sino que también la piedad tiene que ir a nuestra relación también con los hermanos aquellos que están necesitados a quienes dios ha puesto también en nuestras vidas para que podamos practicar la caridad la misericordia porque la piedad nos lleva a este encuentro con el señor a ese encuentro con las cosas santas a tener también esta intimidad con el señor pero también a tener esta intimidad a través de los pobres del indigente el necesitado el enfermo dice cristo yo estoy allí en medio de ellos cuando me diste de comer me diste de beber cuando fui forastero y me acogiste desnudo me vestiste en la cárcel o enfermo fuiste a verme porque él está presente allí en estas personas también entonces esta es una forma de nosotros también practicar este don maravilloso que nos da el espíritu santo el don de la piedad porque de nosotros mismos muchas veces no sale pero con la ayuda del espíritu santo con este don maravilloso entonces puede salir de nosotros esta gracia que viene de dios entonces recuerden que estamos tratando todos estos temas porque lo fundamental aquí no es quedarnos solamente en la teoría sino ir a la práctica quiere decir las cosas que creemos las cosas en que nosotros nos desenvolvemos cada día a nivel de la fe llevarla también a la realidad del diario vivir sea las implicaciones en la vida cristiana de nuestra fe porque no es una fe aérea una fe etérea sino una fe que es concreta que como cristo dice san juan que en el principio existía el verbo de dios la palabra la palabra estaba junto a dios la palabra era dios y esa palabra este verbo de dios se encarnó se hizo uno como nosotros tomó carne humana se hizo hombre así también es nuestra fe tiene que ser una fe encarnada una fe que lleve cada día nuestra vida a los actos no quedarse solamente con las teorías sino también que debe bajar al actuar de cada día en nuestras vidas y no sólo eso también recordar que estuvimos hablando sobre lo que fueron los santos especialmente eso que se entregaron como pío de que realmente se entregaron por los pobres sin importar sin sin pensar en ellos entregaron a los pobres y que realmente eso es ejemplo para nosotros ya aquí de la medida que somos bendecidos y que lo que recibió por gracia de esa manera también lo donemos a aquellos que tienen menos que nosotros no hay padre que quizás muchas personas estén cuestionando que no son capaces o no es un ejercicio de tú cómo empezar a hacer las cosas si tú te quedas en el que no puede pues nunca va a poder dar pero si empieza poquito a poquito déjame ver en que yo puedo ayudar en mi comunidad con el vecino es más desde su propia casa con nuestros familiares y así es así es que se tiene que empezar y después se te hace tan fácil porque es un ejercicio continuo y es igual que el aprender a amar amar al otro con sus defectos y sus virtudes todo es un ejercicio y todo es una continuidad y también la oración que la oración es parte de ese proceso para nosotros poder encarnarnos como se dice para en el señor que justamente hablábamos de un personaje que es cornelio que aparece en los hechos de los apóstoles que decía que era un hombre de piedad un hombre piadoso un hombre de oración y que practicaba la caridad esas tres cosas que tienen que ir siempre reunidas no quedarnos solamente en una mucha oración mucha oración sí pero esa oración debe ir acompañada también con la caridad con una acción yo siempre lo voy a poner como ejemplo especialmente la pastoral de los enfermos en la parroquia nosotros no pertencamos a ese ministerio acercarnos siempre porque hay muchos que están enfermos y necesitan padre más que una palabra de aliento necesitan por lo menos para completar para su medicamento si es de hecho mucha gente llega a las parroquias y te dice a padre mire traje una vela para ponerle a la virgen o traje estas flores para poner en el santísimo es un acto de piedad pero también así como llevo una vela llevo unas flores de sí padre mire exactamente para para los enfermos para los pobres para los encarcelados mire le traje esto para ayudar en la pastoral de hecho padre nosotros también no podemos citar en ese tenor nosotros ahora estamos predicando la piedad o practicando la piedad a través del voluntariado a través de estos medios se van realizando llevar la palabra del señor y aclarar cualquier duda que haya de la forma como usted lo ha estado llevando y de hecho que la mayor obra de caridad que podemos hacer por una persona es llevar el evangelio esa es la mayor obra que podemos hacer pero aparte de eso si esa persona está necesitada también materialmente pues le prestamos también la ayuda que podamos materialmente esa persona le damos el gran tesoro que es jesucristo es la perla preciosa pero también está la ayuda temporal que son los bienes materiales por eso también están estos medios estos medios de comunicación eclesiales con el sostenimiento del voluntariado y es con la necesidad de que llegue la palabra a muchos que quizá no tienen la oportunidad de ir a una parroquia ir a una comunidad y a través de estos medios le puede llegar la palabra y de esa manera déjeme decirle padre ya que está comprobado que la mayoría de ofrendas y ese desprendimiento vienen de la masa más pobre así es así es porque el señor lo dice el devalido es el que se entrega y sabe que recientemente lo vivimos aquí nosotros con todo esto que tuvimos aquí con el telemaratón eso te iba a decir ahora te iba a citar que cuánta piedad cuánto se vivió y cuánta falta hace todavía nosotros no hemos llegado al mundo que quisiéramos porque sabemos que un transmisor cuesta bastante y el transmisor no es para nosotros tenerlo de lujo allí no es para llevar a otros lugares que señores hay lugares todavía en nuestro país que son vírgenes que no llega ni siquiera una señal entonces es llegar a través de estos medios y evangelizar a través de estos medios que tienen muchas personas que dicen hoy yo no quito el 41 yo siempre estoy mirando todos los programas y me evangelizo con ustedes y espero hacer los rosarios y todo exactamente y que tenemos muchísimos programas todos en valores formados en valores una televisión en valores así es pero padre estamos practicando la piedra hablando de la piedad pero realmente el tema que toca ojo es el temor el temor de dios el temor de dios que cuando uno es el cuco a dios exacto cuando se habla de temor uno lo primero que piensa es en miedo en terror y para que podamos ver esto más a fondo vamos también a utilizar algunos textos de las sagradas escrituras que nos van a ayudar a ver en qué realmente se basa este temor de dios este temor de dios que lo más fundamental es este miedo de perder la amistad con dios o sea si yo me aparto de dios cuáles son las consecuencias de apartarme de dios ahí es donde tenemos que centrarnos no tanto que si yo le ofendo a dios me va a castigar no no se trata de eso de hecho dice jesús en un momento yo no he venido a juzgar a nadie la palabra que les he dado es la que le juzgará en el último día pues dice jesucristo y no me he ido al mundo para juzgar sino para salvar al mundo pero ciertamente que habrá un juicio porque yo te di una palabra ahora que hiciste con esa palabra ahí es donde está el detalle y eso es lo que realmente debemos tener siempre en cuenta nosotros así es que vamos a continuar con este tema de hoy que está interesantísimo luego de este corte comercial con este tema de la Retornamos nuevamente con ustedes en su programa Miradas de Fe Estamos hoy dialogando el temor a Dios, Padre Vamos a ver que dicen las escrituras Bien, vamos a tomar un texto del libro de los Salmos Vamos a ver que nos dice el Salmo acerca de lo que es el temor de Dios Vamos a buscar el Salmo 111 El Salmo 111, el versículo 10 del Salmo 111 El que nos dice por aquí Dice Principio del saber es el temor de Dios Muy cuerdos son los que lo practican Su alabanza por siempre permanece Fíjense ustedes Principio del saber Yo quiero ser una persona sabia Hemos tocado en otra ocasión cuando tocábamos justamente el tema de la sabiduría ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor del Señor Porque si yo voy buscando una sabiduría fuera de Dios Por ejemplo, hoy tenemos muchos llamados sabios, entre comillas Que practican muchas cosas que son amorales Por ejemplo, en mi sabiduría, en nombre de la ciencia Y en nombre de la ciencia se cometen muchos atropellos, por ejemplo Muchos experimentos humanos Está todo el tema de la experimentación con los óvulos fecundados Fuera del vientre materno, de la madre El in vitro Por ejemplo, hay experimentaciones genéticas que se hacen Y muchos dirán Pero bueno, si es buscando, por ejemplo, una mujer quiere tener sus hijos No puede por alguna situación Porque no se le permite tenerlo de esta forma En un laboratorio, en vitro y demás Porque eso es un experimento Para poder fecundar Es artificial Y en ese ser artificial Fíjense ustedes No es que toman un óvulo y lo fecundan No, es que lo hacen con varios Para ver cuál funciona ¿Y qué pasa con los otros? Ha habido casos incluso en donde han funcionado varios Pero sucede que la mamá quería uno ¿Y qué hago con los otros siete que están ahí? ¿Se dan cuenta? Entonces muchas veces eso termina siendo Como dicen por ahí, ratones de laboratorio para experimentar Y lo costoso que hizo Exactamente Entonces, por eso dice El principio de la sabiduría es el temor de Dios Si yo tengo temor de Dios Aunque yo soy un hombre de ciencia Yo sé que eso yo no lo debo hacer ¿Por qué? Porque yo estoy tratando con seres humanos Por eso se habla tanto Claro, por eso se habla tanto De la moral, de la ética O sea, un médico, un científico Debe estar regido también por una ética No por el hecho de El nombre de la ciencia Yo voy a cometer todo lo que me dé la gana No, no Hay unas normas Entonces, si yo tengo temor de Dios Hay cosas que yo sé Que no debo hacer por ahí ¿Por qué? Porque me puedo poner yo en lugar de Dios O sea, porque ya está fecundado O sea, que ya después que está fecundado Ya es persona Ya es persona Es una vida Exactamente Es una vida Entonces esa vida yo no la puedo tomar Para yo hacer experimentos como me dé la gana De hecho, últimamente He visto yo algunas películas Que yo me pongo a pensar Y digo yo ¿Hasta dónde llega el hombre? Pero influenciado por el espíritu del mal Muchas películas Yo en estos días Estuve viendo unos comentarios De algunas películas Y hubieron dos Que me llamaron bastante la atención No, eran tres películas Una se llama La forma del agua Que ganó muchos premios De creo que Guillermo del Toro Muy premiado Español ¿Y de qué trata esta película? Trata De un ser Que es como Humanoide O sea, una mitad Pez mitad Hombre Que Lo toman Y para hacer experimentos con él Y una de las muchachas Que limpian ese laboratorio Se enamora de este ser Y al final Terminan teniendo una relación En el fondo ¿Qué es lo que quiere decir esa película? Porque hay muchas cosas por detrás Que el amor No tiene límite O sea, si a ti te gusta eso Aunque no sea persona Aunque sea un animal Lo que sea Tú puedes hacer ¿Por qué? Porque el amor No tiene bandera Ni color ni nada No importa Si tú te sientes bien con él Hazlo con él Después veía otro Que también se trataba También de una criatura Mitad persona Mitad pez Una cosa media rara Y trataba más o menos De lo mismo Y otra película Que se llama Me parece Experimento fatal Que justamente es Que crearon una criatura Un matrimonio científico Que hicieron ellos Como darle vida A algo propio Como decir Yo soy Dios Y yo puedo sacar la vida De la nada aquí Y entonces ligaron Como varias componentes Célula y demás ADN De ciertos animales Y salió de ahí Una criatura Media extraña Que parecía en un momento Persona El hombre quiere compararse Exactamente Y resultó que esta criatura Después hizo una mutación Y prácticamente O sea Estuvo al borde De matar A su creador Entonces No hay que inventar No hay que inventar Con estas cosas Entonces Cuando yo tengo temor De Dios Esas cosas Yo no las toco Porque yo no me pongo En lugar de Dios Por ejemplo Eso mismo Comentaba yo Me parece que fue En el día de ayer Mi niña mayor Me dice Usted cree que eso está bien Usted sabe que Hay un artista Me parece que Ricardo Montaner Que tiene su hija Que canta Y esa Bueno Ella se hizo viral Y su esposo Yo recuerdo Que yo vi esa boba Y una cosa lindísima Por la iglesia Cuanto me duele Lo que me enteré ayer Entonces ella está embarazada Y ellos dos Como pareja Su esposo Me parece que Camilo Y alguna Camilo Ellos decidieron Los dos No No llamar Ni femenino Ni masculino Al embarazo Índigo Se llama su hijo Entonces Ese es el hombre Índigo Y me dice Pero eso no está Eso está Eso se escapa De la mano de Dios Claro El hombre El Dios Es hombre y mujer Y yo bendito sea Dios Y yo lo único Que le digo a ustedes Me frené Le dije Ustedes saben Que las redes Está inventando De todo Tú tienes tu temor de Dios Pómalos Pómalos Sobre la tierra Y tú sabes Que eso está mal Entonces Que temor yo tengo Que eso Se va A difundir Con todos los seguidores De esos Son famosos Exactamente Ellos son mala influencia Para la mujer Exactamente Entonces precisamente ¿Dónde está el temor de Dios? ¿Qué pasó con ese matrimonio? ¿O fue para qué? Para ganar la vida Y no entiendo Porque viene de un matrimonio Que aunque no Practique nuestra religión Pero se supone Que tiene Se presentan Como personas religiosas Exactamente Se tienen conocimiento De Dios Pero todo esto De los artistas Y estos medios La farándula y demás Esta gente No lo hace simplemente Por amor al arte Y porque lo voy a hacer Porque yo creo en eso Se les paga dinero Para esto A esta gente Reciben dinero Para eso Reciben dinero O sea Sí, porque usa su imagen Claro Detrás de todo eso Está toda una ideología Pero está atacando la sociedad Exactamente Por ejemplo Hay lugares donde ya Como sucedió con esta persona Tú tienes un hijo Y ya no se le va a llamar Por ejemplo Hijo de El papá Y la mamá No, ahora es progenitor A Y progenitor B Porque decir papá y mamá Entonces ya tú estás Calificando A esta persona Que quizá Él es hombre Pero se siente mujer Bueno padre O al revés De verdad que tengo miedo De lo que va a pasar Después de mi segunda generación Exactamente Entonces ya no es papá y mamá Ahora es progenitores Pero yo digo Y me río a la vez Que como quiera Es una tontería Porque al momento Que tú le pones a uno Progenitor A Y al otro progenitor B El A siempre más que el B Es decir Para mantener siempre una igualdad Siempre A va a ser más que B O sea que como quiera Y cuando fecundaron Estaban los dos juntos Y eran hombre y mujer En ese momento Exactamente Porque una mujer No va a poner un semen Claro Por ponerlo así Exactamente Ni un hombre o un ovario No es que es algo Contra la natura Va contra la naturaleza Contra la naturaleza Entonces si tú no tienes temor de Dios Esas cosas tú las practicas Porque en definitiva para ti No existe cierre No existe infierno No existe juicio No existe nada Es esta vida Y como nada más esta vida Vamos a hacer lo que nos acomode Y bueno Y yo lo que entiendo de padre Yagi Que nosotros Nosotras como madre Madre de familia Y ustedes padres también Tenemos que trabajar más Con los hijos de cerca Claro Y orar con ellos Hacerles saber a ellos Que aunque esté este fan De la tecnología De la internet Y todo eso Saber que eso Son para buscar Live Que se le paga Que se le paga Exactamente Hay muchos que quieren ser famosos Como fulana Como fulano Pero que trae esa fama Entonces nosotros Tenemos que Fajarnos con nuestros hijos A leer la palabra A inducirle el temor de Dios Para que ellos No se dejen influenciar De todo lo que están mirando Realmente Que están consumiendo Dice la escritura Dice el evangelio No todo aquel que dice Señor, Señor Entrará en el reino De los cielos Eso es así Yo me puedo pintar Como muy católico Muy cristiano Todo lo que tú quieras Pero al final Están las obras O sea tú me puedes cantar Mucho la gloria de Dios Mucho amén, amén Pero eso que tú acabas de hacer Se contradice Se contradice Exactamente Tú estás contradiciendo El testimonio diario Exactamente Por eso dice En la palabra también Hagan lo que ellos dicen No lo que ellos hacen Exactamente Lo que pasa es que lo acomodan Claro Y volviendo al texto Es tan importante Que este texto Prácticamente se repite Idéntico En otro pasaje Vamos a ver En el libro de los proverbios Ay muy muy buen libro En el libro de los proverbios En el primer capítulo Del libro de los proverbios Fíjense ustedes Lo pone como Como de primero Para que se den cuenta De la importancia de esto Dice Proverbios que padre Proverbios capítulo 1 Vamos al versículo 7 1, 7 Dice El temor del Señor Es el principio de la ciencia Los necios Desprecian la sabiduría Y la instrucción Oye Estamos hablando Que ya lo hemos tocado muchas veces De sabiduría De ciencia De instrucción De necedad Porque el hombre Que se cree muy de ciencia Muchas veces Cuando no tiene el temor de Dios Se convierte en un necio Así es Y por más que tú le quieras decir No, no Está encerrado En su sabiduría Y no hay vuelta atrás Entonces en este sentido Una persona Que es humilde Que tiene temor de Dios Se deja corregir Dice tú corriges al sabio Y te lo agradece Corriges al necio Y te ganas un enemigo Entonces muchas veces El hombre se queda en su necedad No se deja corregir Pero el hombre Que teme de Dios Reconoce Oye Me equivoqué Me equivoqué Y eso es difícil Decir me equivoqué Porque cuando yo digo Me equivoqué Prácticamente le estoy dando La razón al otro ¿Te das cuenta? Pero no crece Exactamente Eso es Un tema grandísimo Señores Tras la pausa Seguimos hablando De este tema tan importante El temor de Dios Continuamos No se muevan No se muevan Seguimos tratando El don del temor de Dios Aquí con ustedes Y nuestro padre Alexander el padre ¿Qué más tiene para Vamos a continuar Con este tema tan maravilloso Del temor de Dios Recuerden Tener temor de Dios Tener miedo De perder la amistad con Dios No tanto que Dios Tiene en la mano un garrote Ahí esperando que yo falle Para darme No, no, no Tener temor de perder La amistad con Dios Hay un texto maravilloso Que vamos a tocar Si nos permite el tiempo Por supuesto está Que nos habla acerca De esto Que es en el libro La Génesis La caída El pecado de Adán y Eva Vamos a ver si podemos Tocar este texto Pero ahora vamos a ver En el libro del Éxodo Vamos a ver Lo que dice aquí En el capítulo 20 Del libro del Éxodo Que dice acerca De este temor Del Señor La Biblia Entonces Sucede que el pueblo De Israel Está esclavo En Egipto Dios les libera Ven lo de las Diez plagas Todo lo que acontece Y después En el Sinaí Dios le habla Al pueblo Dice que cuando Dios le habla Al pueblo En el Sinaí Había relámpago Una densa nube Que cubría Al Sinaí Sonaba como Si fueran Sonidos de trompeta Y el pueblo Se asustó Entonces dice Moisés No, no queremos Nosotros Porque podemos morir Ve tú Y habla con Dios Que a ti después Te vamos a escuchar Porque ellos sentían Que Dios era tan grande La santidad de Dios Es tan fuerte Que ellos sentían Que si se acercaban Un poco a Dios Se iban a morir Por eso de hecho Dice la escritura Dice que aquel Que no Que ve a Dios Muere No puede seguir viviendo Porque Dios es muy santo Nosotros podemos acercar Sin embargo Moisés Se dice de Moisés Que era el hombre Más humilde De la tierra Moisés Y hablaba con Dios Como un amigo Habla con su par Ahí viene un poco Esto también Del temor de Dios Un hombre temoroso De Dios Es un hombre Que reconoce Su pequeñez Y a la vez La grandeza La majestad del Señor Y se inclina ante Dios O sea Tú eres todo Yo soy Como decía Santa Catalina Yo soy la nada Entonces en eso También consiste El temor del Señor Padre pero perdón Antes de usted continuar Parece ser que el Señor Tiene que No darnos lastigazos Pero sí Enseñarnos De una forma u otra Que Él está ahí Porque en ese momento Fue que ellos Te temieron Sin embargo Cuando el Señor Dejó de hablarle A todo el pueblo Ellos volvieron a pecar Claro Ya tenían El interlocutor Que era Moisés Y con Moisés Uno entre de nosotros De la cuenta Uno más Entonces eso también Digamos que afectó Esa relación Entonces dice aquí El texto Vamos a ver En Capítulo 20 Vamos a comenzar No del 20 Que pensaba yo Vamos a comenzarlo Desde antes Vamos a comenzarlo Desde el 18 ¿En qué libro estamos? Éxodo 20 18 Dice Todo el pueblo Percibía los truenos Y relámpagos El sonido de la trompeta Y el monte humeante Y temblando de miedo Se mantenía a distancia Dijeron a Moisés Habla tú con nosotros Que podremos entenderte Pero que no hable Dios Con nosotros No sea que muramos Respondió Moisés Al pueblo No teman Pues Dios Ha venido Para ponerles A prueba Para que su temor Esté ante sus ojos Y no pequen Y el pueblo Se mantuvo a distancia Mientras Moisés Se acercaba A la densa nube Donde estaba Dios Palabra de Dios Entonces Dice Moisés Oye ¿Por qué Dios Se manifiesta De esta manera? No porque Dios Los quiere destruir Sino para que ustedes Teman pecar O sea Si nosotros pecamos Y nos apartamos de Dios ¿Quién nos va a sobrevenir? Se dan cuenta No es tanto El enfrentar a Dios Porque Dios No, no Es enfrentar la consecuencia De mi alejamiento de Dios La consecuencia De mi pecado Cuando yo peco Yo me aparto de Dios Y hay una consecuencia Por eso Por eso yo decía Anteriormente Dios No nos juzga Es la palabra Que hemos recibido La que nos va a juzgar O sea ¿Qué hiciste con la palabra? Recuerden que Dios Es misericordia Dios no nos ha creado Para la muerte Nos ha creado Para la vida Dice San Pablo Pero por culpa del pecado Entró la muerte En el mundo Entonces nosotros Cuando decimos Tener temor de Dios Para pecar Lo pensamos dos veces Lo pensamos dos veces Porque yo creo que Muchos tenemos La experiencia De haber estado De haber estado Alejado de Dios En algún tiempo De dejarnos engañar Por el pecado Y que hemos cosechado De esto O sea Que hemos obtenido Es lo que le pasó A Adán y Eva O sea Le abrieron los ojos Conocieron el bien Y el mal Vivían felices Pero ahora pecaron Y que pasa Se apartaron de Dios Y sufren la consecuencia Ya la tierra No te da el fruto No vas a la mata Y te lo vas a comer Ahí suavecito No, no Dice Ahora vas a tener Que trabajar la tierra Ahora vas a tener Los hijos Con dolores de parto Dice la mujer O sea Hay una consecuencia De esto Y eso es lo que Nosotros debemos temer Entonces Esta majestad de Dios Es importante Que le veamos Como este Dios Que es El todopoderoso El que está Por encima de todo Pero que a la vez Se hace cercano Pero nunca Compararnos nosotros Como querer igualarnos A Dios No Es como un niño Y su papá El niño quiere muchísimo A su papá El papá quiere muchísimo A su hijo Pero el niño También tiene un respeto A su papá ¿Por qué? Porque el papá le corrige No es que no Que ahora los hijos Y los padres Son amigos Se tratan como amigos No, no, no Siempre tiene que haber Un respeto Exactamente Yo soy la mejor amiga De mi hija Claro No, no Usted es su madre Exactamente Entonces el papá Dice cuando llega a la casa Representa la autoridad Entonces el niño Quiere mucho a su papá Pero a la vez Él sabe que hay un respeto Que tiene que mantener Se da cuenta Y eso es lo mismo Que pasa también Nuestra relación con Dios Dios es nuestro padre Fíjese Sí, perdón padre Fíjese que en una conversación De adolescentes Yo recuerdo que Uno de los jóvenes Me dijo Lo que pasa es que Ese amiguito Cree que él es Dios Es como que le han inculcado Que todos somos Dios Que todos tenemos A un Dios dentro Y yo le dije Pregúntale a ese amiguito Si él puede hacer milagros Como lo hacía el Señor Porque estamos hechos A semejanza de Dios Pero no tenemos Esa divinidad todavía Exactamente Así es Exactamente Entonces yo pienso Que es un poquito Trabajar con la juventud Porque hay un distorsionamiento Sobre eso De que se cree en Dios Y si esos son los niños Imagínense ustedes Los científicos Así mismo Así mismo Es así porque Yo recuerdo padre Yo recuerdo cuando tuve Más dificultad Para embarazarme Duré un promedio Casi de 10 años Intentando Más en medicamentos Cirugía Fue un proceso Y llegó un momento Que ya la ginecóloga A eso no se refirió Una inseminación artificial O en un vitro Y yo le dije Así no Pero tu queres hijos Pero así no Pero tu tienes fe Y yo tengo fe Por eso que te lo digo Es que Jesús escapa De las manos de Dios Exacto Recuerdo que lo dije Van a ser 11 años Y ella me dijo Entonces Entonces pues Tu sabes que tu no puedes El tampoco Entonces búscate a alguien Recuerdo como Búscate a alguien de confianza Para que te preste el vientre O buscar La inseminación artificial Que así sí se podría Digo yo Es que así no Es que se escapa de la mano de Dios Es artificial Exacto Y si viene de la mano de Dios Aunque yo no tenga trompas Que nací así Él la pondrá en su momento Si me conviene ser madre Y déjeme decirle Que soy madre Gracias al Señor Porque confié Muchos dolores Muchos dolores Mucho dinero Pero le decía Señor Si he de hacerme Madre a través De estos asuntos artificiales Así no Y por eso Cada día que pasa Le doy las gracias al Señor Porque tengo a mi hija Y sé Tengo a mi hija Porque así el Señor Fue la voluntad de él En el tiempo de él Porque Dios es Dios Y siempre va a ser Siendo Dios Es un hermoso testimonio Que hay que llevarlo luego También a otro programa Para que la gente se enriquezca Claro que sí Porque en definitiva Cuando las cosas no van bien Dios está maravilloso Pero si Dios me hizo Con una condición Como la que tú tenías Una condición de infertilidad Entonces yo Llega un momento En que ya este Dios A mi no me sirve Déjame yo buscarla Ahora por mi cuenta Te das cuenta Entonces es donde el hombre Quita a Dios Y se pone a él Por eso mucha gente Termina yendo donde los brujos Y todas estas cuestiones Porque al final Yo quiero algo Y lo quiero ya Y lo quiere ya Y como Dios no me lo da Entonces vamos a buscar Por este otro lugar Entonces condenando su alma Por otro lado Exactamente Exactamente Y ahí recaemos en lo mismo Falta temor de Dios Otra cosa padre Otra cosa Que lo viví en mi comunidad Y sé que también ustedes Con relación al temor de Dios Sabes que se usaba antes Mis abuelos me lo decían Que al nacer un niño Entonces buscaban Para santiguarlo Y eso Y no llevaban a un sacerdote A nadie Pero es que yo no entiendo Entonces muchas veces Me decía a mi Mira dime cuando hay misa Cuando viene el sacerdote Porque quiero presentar a mi bebé Y yo perfecto Lo anotaba en la lista Se lo comunicaba al sacerdote Cuando llegaba el día Él me decía entonces Pero la persona nunca llegaba ¿Por qué? Porque fue primero A uno de esos lugares A santiguarlo Y yo pero Tú le quitaste el poder de Dios Tú lo llevaste a donde un brujo Entonces no hay necesidad Para que ya entonces Lo va a llevar a la iglesia Me decía así Entonces Ay pero yo no sabía Porque es que muchas veces Falta Falta No es que también Hay un problema cultural En ese sentido Influencia de culturas Sí Claro Eso es así Y que la abuela me dijo Que le hagamos esto Y que la manito negra Exactamente Exactamente Y lo hacemos por ignorancia Y si tú te pones a estudiar Y a ver cada cosa Analizarlo Es haciendo las cosas Fuera de la gracia del Señor Así es Señor está muy bueno El tema nuestro Pero nos debemos Y por compromiso A un corte comercial Continuamos ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí nuevamente Tratando este don Del temor de Dios Así que esperamos Que usted esté Llevando sus anotaciones Y de ver a Padre Vamos a continuar aprendiendo Eso Entonces ahora Vamos a ver otro texto Que también nos va a ayudar Que es también Del libro de los proverbios El libro de los proverbios Vamos a ver En el capítulo 9 Del libro de los proverbios Vamos a ver El versículo 9 En adelante Del 8 Vamos a hacer Dice No reprendas al arrogante Nuevamente nos habla El libro de los proverbios Y me da igual Y me da igual Exactamente Entonces como no existe cielo Ni infierno Ni nada Yo llevo mi vida Como me dé la gana Pero dice el texto O sea Ciertamente El necio Actúa como le da la gana No se deja corregir Pero hay una consecuencia De nuestros actos Que al final De nuestros días Entonces como dice el Señor Será el llanto Y el rechinar de dientes Porque si yo tengo temor de Dios Aunque me niegue En esta vida En estos años Que Dios me ha dado Quizá me niegue Algunos gustos Algunos placeres Que me ofrece el mundo La carne Pero yo sé Que hay una recompensa Yo sé que El negarme a esos gustos En este momento Después la recompensa Será mucho mayor Así es Dice el apóstol San Pablo Ni el ojo vio Ni el oído oyó Ni vino a la mente del hombre Lo que Dios le tiene reservado En el cielo Porque si supiéramos Mira Aquí estuviéramos Toda la vida Tratando de buscar Las cosas Para hacernos cada vez más santos Me mortifico por aquí Entrego mis bienes por allá Ayudo a todo el necesitado Porque yo sé Que lo que yo conozco En esta vida No es nada En comparación A lo que me espera Y si aquí hay cosas buenas Imagínense Si están en el cielo ¿Sabes Padre? Que a veces Hay personas que critican Tanto a la iglesia A los sacerdotes Y yo digo Señor Usted cree que es fácil Esa vida que se lleva ¿Eh? Porque O sea No hay otro medio De ello ganarse la vida Tiene que ser a través de eso O sea Lo digo en el sentido De que muchos dicen Que se esconden detrás de eso Para lograr otros fines Exacto Digo yo Eso debe ser muy incómodo Un padre vivir siempre En el celibato Por ejemplo Yo una vez le decía Yo una vez le decía A una persona O sea Tú cambiarías ¿Eh? Decir Yo voy a renunciar A tener hijos A tener esposa A tener una carrera Que me dé éxito En este mundo A alejarse de sus padres A alejarme de mi familia Demasiado sacrificio Exactamente Igual que las monjas Las monjas más Yo digo todavía Más todavía Porque yo como sacerdote Yo siempre pongo el ejemplo De que yo voy a mi pueblo Yo soy de Barahona Y yo me voy a la playa Me pongo mi pantalón corto Mi traje de baño Y me voy a la playa Exacto Nadie sabe Las monjas siempre andan Con su hábito Exacto Se da cuenta Como sacerdote Tengo también cierta libertad De que voy a saludar A unos amigos Para aquí y para allá Quizá hoy estoy Con esta ropa clerical Pero un día Estoy de vacaciones Me puedo poner un polocher Lo que sea Pero una monja Generalmente Tiene una vida Más restringida Bastante Y generalmente Siempre están acompañadas Te das cuenta Y es que Llegó la monja Y entonces Todo el mundo Como que tiene que cuidarla Te das cuenta Entonces todo el mundo Está encima La busca muy Y que además Tú puedes engañar A todo el mundo Pero a Dios No se engañe Exactamente Al final es tu algo Exactamente Entonces Renunciar Por ejemplo Una monja Renunciar a tu feminidad En el sentido de La ropa Que siempre a las mujeres Le gusta estar exactamente No tener hijos El pelo Que si la pintura Que sepa Oye Es porque esto Me dijo un formador A mí Poco día Antes de ordenarme El 24 de diciembre Tú vas a celebrar la misa Todos muy contentos Todo el mundo Se va a cenar con su familia Tú no vas a estar con tu familia Es duro Y es así Hay momentos De la vida Que son como clave En la vida nuestra A nivel social Que el sacerdote No puede estar Con la persona Que él quisiera estar Te das cuenta En el caso mío Por ejemplo Que soy misionero Que me tocó estar Seis años Fuera de mi país Antes tuve un año Siendo seminarista Y había fechas Que a mí Oye De una vez me venía La República Dominicana A la cabeza Pero yo estaba lejos Sobre todo diciembre Y sobre todo diciembre Exactamente A mí por ejemplo Me llamaba la atención Mucho que Yo estuve De misión en Chile En Chile Como es el cono sur Las temporadas Cambian ¿En qué sentido? Que las estaciones Aquí por ejemplo En diciembre Estamos en invierno Diciembre, enero, febrero Allá es verano O sea Aquí La brisita de navidad Que uno siempre dice La brisita fresca Entonces allá Cuando más calor hace En verano Entonces Aquí acostumbrado A la música navideña A los merengues Llegó Juanita Que pasaron 500 años Y todavía suena Juanita Exacto Allá no lo tenía Te das cuenta Yo sé que interpreta Muy bien también Exacto Entonces Señores Entonces todo eso Todo eso Implica una renuncia Te das cuenta Pero como te digo Una persona Que no tiene temor de Dios Puede decir Bueno Por eso que yo respeto Muchísimo Perdón padre Yo respeto Y le tengo su admiración A todos los sacerdotes Y a las religiosas Realmente pobreza Porque es una realidad Y me duele mucho Cuando blasfeman Contra el trabajo Que hacen ustedes Porque estuve muy de cerca A alguien Religiosa Faltando poquito Poquito Para ya Su ordenación O sus votos Y con dolor Con mucho dolor Tuvo que renunciar Por motivo De enfermedad Sí Y enfermedad Tanto ella Como su madre Entonces Ella sabía Que se iba Fuera del país Y ella dice Puse en una balanza Y ella me decía Me juzga Porque no logré Pero soy hija única Y ya a finalizar Todo esto Mami en cama Como me iba a hacer Fuera del país Sí Y que aunque salga Uno o dos Dos personas Que hagan lo mal hecho Como dije ahorita Se están condenando Ellos mismos Y se están Lástima que pasen Estas situaciones Dentro de la iglesia Porque entonces Se ve como la iglesia Pero no se ve la persona Eso es lo que dicen En la iglesia Mira a los sacerdotes Te da cuenta Cayó uno Igual ha pasado En otra secta Exactamente Entonces Eso pasa mucho también Dice el Señor No juzgues Y no serás juzgado Así es Cuando a uno le falta El temor de Dios Justamente se da mucho Al juicio A criticar A ver la paja En el ojo ajeno Te da cuenta Pero no tiene también Que mirarse a uno mismo Que yo que hoy Estoy juzgando A esa persona Mañana yo puedo caer En eso O en algo peor Te da cuenta No y que es difícil Como usted dijo Ahorita Y como estábamos estudiando Ahorita no En el otro programa La vida de los santos Que así estábamos Hablando de San Pío Todo lo que él tuvo que pasar Y todas las calunias O sea mantenerse en eso Y mantenerse fin En esos lastigazos Continuos Y mantenerse Es muy duro Es difícil Hay que tener mucho temor a Dios De más Mucho temor Es verdad que sí Entonces Con estos textos El Señor pues nos va aclarando Decía el texto Pues por mí Se multiplicarán tus días Y se aumentarán Los años de tu vida Entonces si yo temo a Dios Yo soy una persona Que siento Ese miedo De perder esa amistad Con Dios Porque alejarme de Dios Implica Que voy a perder La vida eterna O sea no se van a multiplicar Mis días No voy a tener esa dicha Que el Señor me ha dicho Que me va a retribuir Que me va a dar un cielo nuevo Y una tierra nueva Pero si al final Yo vivo una vida Que me da igual Pecar o no pecar Me da igual Estar junto a Dios Que estar fuera de Dios Entonces Es una persona Necia Es una persona Que no se ha encontrado Con la perla preciosa Entonces recuerden Siempre esto Ténganlo siempre pendiente Temor de Dios Lo más fundamental Que es Tener miedo De perder Esa amistad Con Dios Como cuando tú tienes Un gran amigo El amigo de tu alma Y tú temes Decir algo Comentar algo Que le pueda dañar A esa persona Porque si no Ya no lo voy a tener A mi lado Eso también implica El temor de Dios Y como siempre Nos debemos ya Al final Por el tiempo Y es temerle A Dios Lo que debemos todos Sentir en nuestro corazón No por miedo A que Él nos vaya a hacer algo Sino por miedo A caer En una tentación Dios le bendiga Señores Hay una bendición Antes de nosotros Ya finalizar No podemos Dependernos Sin la bendición El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Hasta la próxima Bye Dios le bendiga ¡Suscríbete al canal!